El otro día nos dijo que quería llenar España de centrales nucleares. Sí, sí, lo dijo. Unos pocos días antes de que ocurriera lo que ocurrió en Japón. Luego es verdad que a los pocos días le preguntaron y dijeron mis técnicos y el primo son los que tienen que opinar. No de que no se retrase y no se aplique, pero ¿quién tiene la responsabilidad del deterioro de la sanidad pública en una comunidad que junto con la Comunidad Valenciana? ¡Qué casualidad! La Comunidad Valenciana que la gobierna un tal Cans, que ayer tuvo la desvergüenza de salir en televisión para decir que había echado a Zapatero, que además era mala persona. Vaya tela. Lo dice Cans, que es un ejemplo de honradez, de buena persona y de buena gestión. Es un ejemplo, todo un ejemplo. Pero debe saber ese señor que en democracia quien decide son los ciudadanos. Y los ciudadanos ya han decidido dos veces. Zapatero le ganó dos veces a Rajoy. Dicho de otra forma, Rajoy perdió dos veces frente a Zapatero. Y Rajoy, si llega al próximo año, si llega, volverá a perder. Volverá a perder. Y digo si llega, porque desde ayer no las tienen todas consigo. Aunque yo era de los convencidos y sigo siendo que Zapatero le hubiera ganado por tercera vez a Rajoy. Legítimo y democrático que tienen de hablar de las cosas que se deciden. Mirar, el PP solo tiene un lema. Tenía. Todo es culpa de Zapatero. Y luego solo actúa de una forma, que es confrontando institucionalmente. Mirar, los partidos políticos, legítimamente, confrontan entre sí. Eso es la esencia de la democracia. Pero las instituciones tienen el deber y la obligación de cooperar entre sí. Eso es una exigencia también democrática y también ciudadana. Y el PP no lo entiende. El PP es solo experto en contaminar, en contaminar, en ensuciarlo todo. Lo estamos viendo estos días. Utilizan el terrorismo para ensuciar la democracia. Utilizan el terrorismo. ¿Sabéis por qué? Porque están más preocupados de que la lucha antiterrorista vaya bien. Están más preocupados por eso que por la debilidad que hemos conseguido entre todos, dirigidos desde el gobierno de España con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Están más preocupados por la fortaleza de Alfredo Pérez Revolcaba que por la debilidad de ETA. Eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Lo contaminan todo por contaminar hasta en turbia en el aire de nuestras ciudades. Este es el Partido Popular. Nosotros queremos juego limpio en las elecciones y el juego limpio significa hablar de lo que toca, hablar de las propuestas, hablar de las cosas que se deciden en cada ciudad, en cada calle, en cada comunidad autónoma. Por eso yo estoy deseando, pero ya lo deseo, un debate entre Esperanza Aguirre y Tomás Gómez, porque yo sé que Tomás le va a sacar los colores a la derecha de esta comunidad.